Toyota anotó un beneficio neto de 17.560 millones de euros entre abril y diciembre, un 57,8% más interanual, pese a los problemas de suministro y el encarecimiento de materiales, según su último informe financiero publicado este miércoles. La empresa nipona creció un 67,9% su beneficio operativo en dicho periodo, los primeros nueve meses del año fiscal japonés, hasta los 19.190 millones de euros. La facturación por ventas de Toyota creció un 19,2% en dichos meses, hasta los 166.390 millones de euros, un aumento que la empresa atribuyó a las labores de promoción y marketing para fortalecer las ventas. Toyota comercializó más de 6 millones de vehículos en los nueve meses hasta diciembre, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2020. Sumando a los modelos de su marca de gama alta Lexus, las ventas fueron de más de 7 millones de unidades, un incremento del 7,9% interanual. Del total de vehículos comercializados en esos meses, los eléctricos supusieron un 27,7%. Para la totalidad de su ejercicio fiscal, que cerrará el próximo 31 de marzo, Toyota decidió mantener su previsión de beneficio neto de 18.870 millones de euros, un 10,9% más, y de ganancia operativa de 2.120 millones de euros, un 27,4%. Toyota espera registrar unas ventas de 223.600 millones de euros en el ejercicio de 2021, una cifra que supondría un 8,4% más que el año anterior.